Hola, hoy vamos a seguir en OneBlock Ahí está cargando el mundo Construyendo terreno, generando mundo Cargando Y acá estamos Tengo otra skin Esta es la espalda de la skin y esta es el frente Y bueno, es una nueva skin que tengo A ver, el bloque infinito era este de acá Obsidiana Sí, para ayudar al Nether Muy bien Esto la voy a ir poniendo por... Correte un poquito, osito panda Bueno, no, está bien La voy a ir poniendo acá Bien Hacemos un poco de madera acá Y vamos a seguir construyendo No quiero en llegar al asazo, pero bueno Vamos a seguir picando esto Caña de azúcar Voy a hacer algo que es A ver, primero voy a convertir todo esto en madera Y lo que quiero hacer es A ver He estado usando este color, ¿no? Sí Voy a guardar un poco de madera La mitad Tengo un montón de agua y lava Pero bueno Tengo cofres que... A ver Ya sé, los voy a poner acá Para nada, pero bueno Los voy a usar para eso Se me está acabando la comida Y no tenemos... O sea Se me está acabando la comida No, tipo Le está agarrando hambre a mi personaje Así que bueno Vamos a intentar Chear allá Que hay un cofre Vamos Vamos Estamos cerca Pero creo que no me va a alcanzar con estos bloques No No me alcanza pero por poco A ver Puedo usar Puedo usar la piedra Bueno, la doking Eso Lo puedo usar Bien Chegué Pero hay un zombie Bebé Lo escuché Así que voy a hacer una cosa Voy a ver ¿Dónde está? A ver No De hecho Generador de zombie ¿Para qué quiero yo eso? Bueno Poder 5 Es este libro Qué bestia Bueno Me quedaría juntar madera Pero ahora no puedo Porque hay un zombie bebé Y no me gusta Así que lo que voy a hacer es Voy a Cubrir esto No, de hecho Ahí no tenía que cubrirlo Ahí Listo Ahora no pueden pasar Que yo sepa No deberían poder pasar Bueno Generador de zombie Voy a generar a los zombies Total se queman Otro guay Bien Esto me lo puedo comer Da Ah no No me dio hambre Se supone que dan hambre Pero bueno Ah sí Este libro Como es súper valioso Pero no tengo arco Lo voy a guardar acá Y ahora vamos a seguir picando el bloque Bloque infinito Porque ya está Más caña de azúcar Que voy a ir guardándola En el cofre Y pasar Voy a convertir esto En madera Y por ahora Ah Este también Ah un Un momento Metí la carne Podría En el cofre No No hay libro ahí A ver ¿Cuál sería el siguiente Para llegar? Ese Ah no Por allá De hecho Voy a hacer algo Me voy a Llevar la carne Para cuando Cuando le agarre A mi personaje Ahí Bueno Ahora vamos Vamos Como vamos Tenemos que Segar hasta ahí Creo que No voy a Seguir gastando Más piedra Voy a esperar A tener un poco Más de materiales Por lo menos Por lo menos Tenemos agua infinita Así que Por eso No nos preocupamos Tengo un cofre Que voy a Tirar Ah no De hecho No era Me sirvió tirarlo Si no me servía Podría usarlo Para el puente No importa ¿Qué hay acá? Caña de azúcar Quisiera que me den más Ah que acá tengo Un montón de obsidiana Eso no me di cuenta Igual todavía no me alcanza Pero Voy bien El problema es que Si me equivoco Ya la obsidiana No la puedo romper Porque no tengo Pico de diamante Y bueno No pero voy bien Solo necesito uno más De obsidiana Pero No tengo para No tengo mechero Para Para poder Prenderlo Pero supongo que ya En algún momento Me tocará hierro Y podré Hacerme El El mechero Y encender el portal E ir Pero igual O sea Ay Igual estoy Re Re Poco Protegida Ahí me dio hambre ¿Por cuánto tiempo Me pondré acá Caña de ruta Y después la guardo Ay me está dando más Abre Esta cosa O sea No me gusta No me gusta Eso De que la carne Es zombie De hambre Bueno Es carne Podría Tampoco Creo que Que sea muy Muy Increíble Pero Pero igual Pero igual No me gusta Más caña Bueno Voy a Guardar Esto Y Bueno Voy Siguiendo El puente Podría hacer Esto Un poquito Tal vez Solo un poco Por Para no caer Ya que tengo Dos cofres También los voy a usar Creo que Por ahora Si Porque tampoco Me quiero gastar Todos los materiales Ay Estoy corriendo Y no tengo Comida Espero que Aparezca Comerciante ¿Por qué es un comerciante? Que igual no tengo Esmeraldas Así que no le puedo Intercambiar nada Pero ¿Qué onda? ¿Por qué apareció Un comerciante De repente? Qué pena Que las llamas No dan comida Uh No Le pedí al comerciante Ah Pero Las llamas No les importa Pensé que me escupían No de cruces Pensé que me Me escupían Si Si Le Si Le Si Silpeaba Al comerciante Bueno El nómado Yo le digo comerciante Porque no sé Como se llama Pero Creo que se llama Nómada Más agua Pero 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 Igual Se metió Acá Eh Se quedó Sin brazos Ah No Ah Es re molesto Lo voy a terminar Matando Salí Ah Cuero Por lo menos Eso me sirve El cuero Me sirve Van a aparecer Enemigos Porque Está Se está Haciendo De noche Y eso No me gusta Porque no Tengo comida Si La obsidiana Que me Falta Bien Perfecto Ahora la Tengo que Poner Ahí Bien Y después Ay Yo sabía Pero ¿Por qué Apareció Ahí? Pero Tenía que Aparecer Del otro Lado Para que No pueda Pasar Ahora hay que Tener mucho Cuidado Es que No puede Explotar Se está Acercando Demasiado Ahí Hola Quedó el ruido De que Estaba Por explotar No puedo Correr Porque se me Está Acabando El hambre O sea Se me Está Acabando La La comida Tipo Estoy Empezando A tener Hambre Por correr Y eso No me No me Sigue De nada Creo Que Me Pareció Ver otro Enemigo Así que Bueno Y vamos A ver Lava Esto 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 Podría Ser Para Ser Para Prender El portal Pero No sé Cómo O sea No sé Cómo Hacer Con Eso Todavía Así que No Todavía No lo Hay Hay una Araña Y hay Zombies Por Allí No La Araña Si puede Pasar Porque Puede Trepar Bueno Ojalá Ojalá Se haga De día Para Que La Araña No Sea Más Agresiva Y Si Viene La Se Cayó Sola Ah Bueno Muy Bien Mejor Para Mí En La Noche Yo Solo Voy A romper Este A ver Que Hay Acá Más Obsidiana Que La 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 Quiero Ah Bueno Me Puedo Hacer Una Mesa Encantamientos Pero Necesito Diamantes Y No Para Nada No Tengo Agua No Para Que Quiero Más Agua No La Verdad Es que No Por Ahora No Me Siento Más El Agua O sea No No Que Podría Hacer Con El Agua Voy Voy a Guardar Las Cuerdas Y No Más Más Obsidiana Pero Obsidiana Ya no Me sirve Para Nada No O sea Los Vamos a ver Que se supone Que son útiles Pero yo No sé Para qué Usarlas Si me dieran carbón Al menos Porque tengo un montón de piedra Me podría hacer hasta un horno No tengo ni comida, ni carbón Que bueno, carbón me puedo hacer con los troncos Puedo hacer carbón vegetal Pero bueno, igual Caña de azúcar Esto ni siquiera me interesa Ya no sé qué hacer con la caña Chau caña Vienen enemigos Pero hay un creeper Y una araña No, no, definitivamente no No, hay un creeper acá y una araña acá No, esto es re peligroso Esto es súper peligroso Ya me vio, el creeper me vio Lo maté a los dos Ay, qué pro No, pero de verdad Con esta hambre no me sirve Necesito conseguir comida docente O si no voy a tener que Que matar a El cerdito Si es que tengo que hacerlo Necesito comida Le voy a hacer acá un horno Estoy un poco nervioso Estoy un poco nervioso Porque no quiero que me maten Mientras hago todo esto Bueno, es una chuleta nada más Pero es comida Así que voy a poner Así que voy a poner Hacerla Y creo que sí llega a hacerse Si se hace Me la como Porque de verdad Me siento comida Bien No me la lleno toda Pero me lleno bastante Y por lo menos es comida Y me sirve Así que Sí, bien Estamos mejor Estamos mejor También vino este creeper acá Pero este lo puedo tirar Le pedí al oso panda No, no Mi oso panda Y todo esto Bueno, esto es lo de menos Esto lo puedo reconstruir con bloques Pero los animales Aparecen muy de vez en cuando Y ese oso panda Era súper tierno No Qué mal asunto Bueno, por lo menos Tengo unas llamas Que no sé si escupirán A los enemigos Pero si lo hacen La verdad es que Me encantaría Porque me serviré Mucho a bien Que me ayude ¿Se imaginan que Aparece acá Un golem de hierro? Ese si me reserviría Voy a convertir Todo esto en madera Bien Perfecto Y Magnífico Genial Ah, hay un montón de llamas O sea Hubo otro comerciante Pero lo mataron Los enemigos Bueno, hay un montón de llamas Que no sirve para nada Pero Bueno A ver Que yo sepa Por ahí sí Por ahí Una oveja Antonia La vamos a poner Antonia Bueno Ya la maté Lo siento Pero Tenía que hacerlo Necesito comer De hecho Creo que me lo voy a comer Crudo No, no Tampoco así Voy a cocinarlo Con Uno de madera Hay un creeper Por allá Que después Lo voy a ir a matar Bien Genial Por ahí Me lo como después Eso Porque ahora Ya no tengo Tanta hambre Todavía tengo Pero no tanta Así que Me lo voy a comer Cuando tenga Más hambre Ah Me acabo de subir A la llama No La intención Era abrir el cojo Y meter esto Pero donde demonios Está el zombie Pero está al lado De mi casa Salite de acá Vos En mi casa No se admiten Muertos vivientes Eso No se aceptan Si entra uno Lo agarro Y lo mato A ver Ese creeper Está a punto De sufrir Un síntoma De caedosis De puentosis Si es un síntoma Real Bueno no Sufrí un síntoma De De explotosis De puentosis Explotó mi puente Y explotó él Vamos a continuar Porque con todo El material Que tengo Que hasta Debería dejarlo Todo en el cofre De lo valioso Que es Ahora mismo Este Muy arriesgado Se parece un enemigo Porque De hecho Ay que no se Me da miedo Hacer esto Porque como es Un puente De uno Pero es un puente Que es que Está re lejos En siquiera Si se alcanzo Tengo un montón De material Si pero No alcanzo Creo Por poco Ah si 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 Siempre pongo Eso Ah Tengo un montón De cofres Listo Lo hago con los cofres Bueno lo hago con la madera Ah Listo Llegué A ver que hay en este cofre Infinidad y reparación 1 Osea Infinidad 1 Y reparación 1 Ahora tengo que volver Sin caerme Tarea la cual No debería ser Un fastidio Tan grande Pero uno nunca sabe Cuando Las mecánicas Del juego Te pueden hacer boom Y te puedes morir No Ven Ahí Me subí al bloque Y podría haberme muerto Tranquilamente A ver que hay acá Lava Ok No está tan mal Pero de verdad Ya estoy cansado Que me dan Los cofres Voy a guardar Todo esto No Esto no Todavía no tengo Ni agua Pero uno Quisiera tener Más cuero Las llamas dan cuero Pero Pero no sé Osea No quiero matarlos Son los únicos Anivados vivos Que quedan acá Más cañas Dobería haberme hecho Un hacha Un hacha A esta altura Pero no Lo hice No lo veo Necesario No veo Necesario Gastar materiales Por romper La madera Más rápido Creo que era Creo que está bien A ver Voy a Reforzar esto Un poquito Acá Bien Si Genial Este cofre No lo quiero Para nada Simplemente Es para Reforzar Bueno Si Ana Que no me sirve Para nada Estoy aburriendo Un poco Porque siempre Me da lo mismo Ah Voy a guardar Los libros Encantados Claro Me van a reservir Que otra cosa Me habían dado En el cofre Además de El libro Poder 5 Solo me dieron Esto El libro Poder 5 En el El primer cofre No Esta es la lana No Dejá de agarrar La lana Agarrá la madera O sea Medio raro Esto No me gusta Como funciona Después Lo voy a Configurar Supongo que Si se puede Configurar Eso Yo me estoy Por gastar El pijo Pero no Me importa Ay me lo Gasté No Me tengo que Hacer otro Ah No me puedo Hacer otro Primero Primero Me voy a Hacer Muchos Palos Con esta Madera También Lo voy a Gastar Todo En hacer Palos Porque La verdad Es que Está Bueno También Voy a Voy a Meter los palos Acá Porque Total La verdad No voy a Usarlos Todos Y Me voy a Hacer Un pico De piedra Otro más Hoy Bastante Piedra Bueno Tres Tampoco Tampoco Saca Una Mina De piedra Bueno Eso no Existe Pero Todas las Minas Tienen Piedra Todas las Cuevas Tres 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 ¡Suscríbete al canal! O Antonio, no sé ¡No, no, no! ¿Te vas a suicidar o qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, la lana La lana sí la necesito La lana la voy a guardar Para cuando pueda hacerme una cama Para reforzar eso Y ahora Ah, por ahí ya llegué Y a qué otro lugar debería ir Supongo que alguno de esos de ahí Porque Están más cerca, ¿no? A ver, de acá hasta allá No sé, es un largo camino Pero puedo intentar Ir avanzando No sé, es un largo camino Bien, llegamos Estaba bastante cerca Yo dije que era un largo camino Pero no era tan largo Reparallé en uno Eh, está bien Pero no tengo yunque ni nada Así que no lo puedo usar todavía Pero cuando consiga un yunque Lo voy a usar claramente Vamos a que un montón de madera Uy, se está haciendo de noche No, 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 eso no me sirve para nada No me sirve lo absoluto No, 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 para nada, para nada Se está haciendo de noche y está lloviendo No, 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 esto no es para nada Bueno, no es lo absoluto Esto es muy malo, esto es malísimo Sí, estoy un poco alterado Tampoco es para tanto Pude ir rápido a mi A mi base, ¿no? Pero Pero igual O sea Si no hubiera Si no llegaba a tiempo Podían aparecer un montón de enemigos Y creo que ya aparecieron En alguna parte En realidad me voy a hacer una hacha Yo dije que no valía mucho la pena De hacer material Pero, sí Algo sí puede servir ¿Qué medio? Ah, bueno Pensé que me hubiera dado hierro Bueno El balde es de hierro Pero No puedo sacarle el hierro Y usarlo Ah No guardé el libro Ah Ahí van a aparecer Demasiados enemigos Acá Uff Espero que hagan algo Las llamas Contra los enemigos Creo que no Pero Ojalá sí Porque Me serviría Un poco de ayuda Porque Ni que tuviera un montón de hierro Para hacerme golems Así Necesito un montón de hierro Para hacerme un golem Así Yo solo Y no sé si reaparecerá Una así Acá Ah, bueno Pero por ahí No aparecerá Nieve En algún momento Porque Aparece nieve Puedo hacer por lo menos Un golem de nieve Que es un muñequito de nieve Con una calabaza en la cabeza Meio raro Pero sí Es eso Y algo de fin Creo que no hace daño Pero Pero sí 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 molestan mucho Los enemigos Enemigos En mi base Un esqueleto Un esqueleto No solo enemigos Un esqueleto No hay un phantom Claro Como acá no duermo Tipo Porque no tengo cama Y no conseguí Hay phantoms Porque cuando no dormís Acá en Minecraft Por más de tres noches Empiezan a aparecer phantoms Y son re molestos Bien, bien La llama hace algo Porque la están atacando Bien Sí, sí Hace algo creo Me parece Sí, sí, sí Intenta escupir Pero no lo logra Me parece O sea Sí logra escupir Pero Pero no le da A ver Por lo menos Sé que hacen algo No, ovejita Tranquila Oveja Te vas a caer Te vas a morir Y si me voy a poner Al solar Bueno, tampoco tanto Pero Pero Sí, no No quiero Que se cargue A la oveja Cuidado Cúrrate un poquito Llama Que tengo que seguir picando Yo Cuidado Que sea de noche De hecho enemigos Un poco de lava Que ahora la guardo Caña Ahí Voy a fijarse enemigos No sé La verdad Bien Hay unos zombies Pero bueno De hecho De hecho yo no guardé Ningún cofre acá Acá tengo doce cofres Que no use para nada Un esqueleto Hay ahí No, no, no Ahí Eso sí que es riesgoso Porque me puede tirar del puente Eso sí, sí Eso sí que no me gusta Para nada Puse Puse el cofre Como genio Lava Me dio Bueno No está tan mal A mí me divierte Mucho Juan Bloque A pesar de que Parece todo Siempre Repetitivo Y parece aburrido A mí me divierte Bastante A pesar de que Siempre se hace Lo mismo Que es picar Y picar Y picar El bloque A mí me gusta ¿Algún enemigo? Ah sí El Phantom Bueno Acá no está Ahora Pero ¿Dónde está El Phantom? Ah, ahí está El Phantom Muy bien Estaba tranquilo Hasta que lo vi ahí Árguese Lárguese Nadie lo llamó Ay, me da miedo Que me venga a atacar Porque no sé No El esqueleto Me va a venir a atacar Ah, claramente Le pegue a la llama La llama empieza A pelear contra él Y ahora viene una araña No, claro que sí La escuché ¿Cómo es tan fuerte Una cosa sin piel Ni siquiera? Ay, 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 ay Ah, me puse un arco Ah, bueno Pero no tengo shunke Para ponerle la infinidad Tampoco sirve Pero tengo hasta la flecha Y todo Que se necesita Para que funcione La infinidad Voy a guardar Todo esto acá Después En algún momento Lo usaré Voy a convertir Todo esto en madera Todo también Tengo bastante madera Pero bueno La madera es Es oro En este modo Me lo dijo un amigo Ah, qué demonios Eso fue el Phantom ¿No? Me imagino ¿Fuiste vos? Ah, fueron Ustedes Ya me Creo que voy a perder Acá, eh Hasta que no duerma Ah, es que Este güey viene por mí Me dio Me dio Pero lo ahuyenté Por lo menos Al parecer Se pueden ahuyentar La verdad es que No estoy para nada Tranquilo No, el absoluto ¿Quién viene? Tengo miedo ¡Bero! Ayuda No tengo comida No tengo nada De comida Y viene un Phantom A atacarme Creo que lo voy a dejar Por acá Espero que les haya gustado Chau